Alrededor de las 1 de la mañana aproximadamente, un grupo de personas importante, en número, se acercan a lo que es Casa de Gobierno, que ya se encontraba vallada, comenzaron a saltar las vallas y a acceder a la parte de las aberturas de las oficinas sobre el calle Bachina y Belgrano y directamente a generar roturas de vidrios de todas las oficinas. En algunas iniciaron algún foco ignio. Después prendieron fuego en la puerta 2, la cual quedó destruida por completa, afectando también parte de la mampostería y del techo. Se robaron algunas computadoras, lo que incluye computador, el CPU, el monitor y teclado. Tuvimos personal policial lesionado, lastimado, de los cuales fueron trasladados al hospital. Dos quedaron internados, uno se recuperó y a la hora ya se fue dado de alta y hoy al mediodía recién fue dado de alta el otro empleado policial. Fue una intervención de los grupos especiales, se procede a disuadir a estas personas que estaban cometiendo estos delitos. Y bueno, después los resultados, ustedes no sé si lo pudieron apreciar, estaban en la vista, así que hoy ya con la intervención del fiscal y de criminalística se estaban haciendo todas las actuaciones de rigor. Hubo personas detenidas a raíz de que rápidamente se daban a la fuga del lugar. Vamos a ver cómo avanza esto, qué surge. Nosotros tenemos ya los dispositivos armados para toda la casa de gobierno, para la legislatura y otros edificios públicos. Así que vamos a ver cómo transcurran las cosas.